Música Tío, escucha Lo lamento No puede ser que esté aquí Cuñado Mira, es mi hija Se llama Meral Un placer Madre, no llores Está bien, no importa Ven Música 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 No la toques No hagas eso Mejor vete de aquí Tía Por favor, deja que me quede Mi abuela me quería demasiado Debes recordar lo mucho que me quería Por favor Anda mujer, vete Después de que cantas en un sucio bar No te da vergüenza presentarte en este funeral Vete de aquí Anda, vete Anda, anda, anda No la toques No toquen a mi madre Ustedes son unas personas crueles Mi madre tiene el mismo derecho a estar aquí Se trata de su abuela Madre Anda Anda Quiero seguirle de ella Anda No quiero hacerlo Por favor, vámonos de aquí Madre Madre, ve No se atrevan a tocarla Madre Cariño, vámonos Madre, no llores, por favor No quiero estar aquí Vámonos, por favor Por favor No llores, madre Anda, vámonos Siempre me ilusionaba salir a cenar Bueno Quizá este no será el mejor lugar Pero ya iremos a uno mejor Así será, madre Cuando me gradúe y comience a trabajar Saldremos a cenar todos los días Mi querida hija Lo único que quiero es que vayas a la universidad Gracias Te he estado observando pero no te has dado cuenta ¿Qué sucede? No me reconoces, me tapo Pues soy yo, cariño Vámonos, tía ¿Por qué? Porque dije que nos vamos ¿Qué pasa? ¿Por qué se van ahora? Podemos comer juntos No soy quien usted piensa Creo que me está confundiendo Vamos, hija Anda ¡Veta! Anda, cariño Vámonos Madre, tengo miedo Tranquila Sigue caminando Depresa ¿Acaso lo olvidaste? Dormimos juntos muchas veces ¿Estás bromeándome, tapo? Ahora resulta que no me conoces Te di mucho dinero en ese bar Escúchame Dejé ese trabajo ¿Comprendes? ¿Por qué? ¿Será que tienes otro amante? Ya es suficiente ¿Entendido? Ella es mi hija Ahora vamos a casa Así que ya déjanos tranquilas ¿De qué estás hablando? Siempre me gustaste Hacíamos buena pareja Y eso lo sabes Tu hija es hermosa Supongo que ahora Ustedes trabajan juntas Podemos reunirnos Cuando quieran ¿Cómo te atreves? ¡Mamá! 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 ¡Déjela! ¡Ya lo verás! ¡Se vale una lección! ¡Mamá! ¡Déjela! ¡Ya basta! Tú no te metas Tendrás que aprender la lección No podrás escapar De ti ¿Lo entiendes? ¿Me estás escuchando? ¡Mamá! ¡No te metas! ¡Así aprenderás! ¡No te metas! ¡Ya, mano! ¡Garás lo que tú digas! ¡¿Me escuchaste?! ¡Déjala! ¡Ya basta! ¡No verás! ¡Me vas a respetar! ¡Mamá! ¡Déjame, hija! ¡Déjala! ¡No te atreves! ¡No te atreves! ¡No la toques! ¡Madre! ¡No la toques! ¡No la toques! ¡Madre! ¡No la toques! ¡Madre! ¡Déjalo, ya! ¡Ja! No, 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 no.